A florecido un nogal en mi bosque de misterios Ninguna novia ha llorado en mi verano asombrado Tú has llegado de repente y me has pedido que me acueste Sobre la hierba contigo, contigo, sobre la hierba contigo, sobre la hierba contigo Del nogal están cayendo rojos pétalos en fuego En tu boca están goteando rojos besos encendidos Por cada vez un gemido, una promesa profunda Se abre un surco en la tierra y cae una semilla Una semilla danzando, danzando Danzando Danzas tú sobre mi encanto Con un ritmo oracanado Hazme siéndote en mi magia Tu corazón va cediendo Tu corazón va cediendo Ha florecido un nogal en mi bosque de misterios Ninguna novia ha llorado en mi verano asombrado En mi verano asombrado Tú has llegado de repente y me has pedido que me acueste Sobre la hierba contigo, sobre la hierba contigo, sobre la hierba contigo, sobre la hierba contigo Hay por cada vez un gemido, una profunda promesa Se abre un surco en la tierra y cae una semilla danzando Hay una semilla danzando Del nogal están cayendo Ojos pétalos en fuego De tu boca están goteando Rojos besos encendidos Hay flor de nogal encendida Flor de nogal encendida Hay flor de nogal encendida Y qué flor de nogal encendida Puente en huerto Hay flor de nogal encendida Hay flor de nogal encendida Los sil piecón Gracias por ver el video